Voy a hacerle la carta a Papá Noel Le voy a pedir 7 cajas registradoras, 23 plans, 4 arenas cinéticas, 25 muñecos de Little Pet Shop, 10 gatos, 10 pulseras mágicas, 10 collares, 10 sandalias, 10 perros Talia dejate de joder, no te va a traer eso Cásate alpaca, estás una envidiosa, después me va a andar choreando mis joyas de plástico Y no me va a traer ¿Y te portaste bien este año? Eh, sí Mira que le cuento a Papá Noel que le cortaste el pelo a Tamara A esa nena le venía bien un cambio de look Bueno, voy a seguir Bueno Papá Noel, yo te amo, 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 yo te amo Y no te olvides de mi regalito Dejámelo sí o sí al lado de mi cama Y también llega rápido Supongo que alguien te paga por esto ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad para todos! Menos para esta chirusa Cada vez me pide más regalos Veamos si es merecedora de uno de mis regalos Póngame el historial, reno Tendo, no pulseras Nina, no puedes estar vendiendo mi puesto Sí que puedo, mira cómo lo estoy haciendo ¿Me pasas lo de inglés? Sí pone, I went to the ortho, English and the teachers too ¡Alumnos! ¿Quién puso me paso por el ortho, inglés y la profesora también? ¿Dónde sacó tanta maldad esta chirusa? ¡Aquí está mi mochila! ¡¿Quién me la rompió?! ¡Natario! ¿Me cuidas la silla? ¡Me estoy cagando! Sí, sí, Ana Nena, ¿qué haces acá? Esta es mi silla Entiendo, espérame que busco el nombre ¿Y encima te hacés la vivaracha? ¿Vivaracha? Simplemente vi una silla que estaba vacía Y como no la estaba cuidando nadie Decidí apoyar mi culo acá No estaba vacía, me la estaba cuidando Lara Bueno, mamita, el que se fue a la villa portió su silla Pero, nena, ¿quién te pensás que sos? Y el que se fue y volvió un trompazo, le pegó Este parásito es infrenable Vamos a leer su carta Vamos a empezar a leerla Esperemos que no sean todos pedidos Que me digas algo lindo Que llegue rápido Encima pertencioso está el... ¡Destrapé! Pero vos... Vos tenés que estar durmiendo ¿Y esta bolsa? Son para los demás niños Dale, papá Noel, no seas malo Dámelos a mí Ya está Los podría vender en el colegio Tendrías que estar durmiendo Vos tendrías que estar durmiendo Que sos más viejo que yo Así que dame los regalos Así yo los reparto Mira Si no te vas a dormir No va a haber ningún regalo, ¿eh? Perdón, tenés razón Estoy errada Me voy a dormir Hijo chotota ¡Dáeme mis regalos! Al otro día ¡No va mañana! Mis regalos No están al lado de mi cama ¡Qué viejo choto! Ah, bueno, capaz que no le he hecho esa parte A ver ¿Una carta? Niña Por haberte portado muy bien Te dejo este preciado regalo ¡Jo, jo, jo! El regalo que te dejé es el mejor de todos los niños Y también para que lo puedas vender en el colegio ¡Jo, jo, jo! ¡Ay, no! Tomás ¡Un zonete! ¡Esto es lo que en verdad te mereces! Cretina Lame culo Maleducada Sos muy mal Y te portaste muy mal ¡Ay! Te voy a meter los pelos de la barba Por el culo que se vuelve a ir ¡Sacaste esta atrocidad! ¡Jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad para todos! Y bueno, gente Espero que les haya gustado el video No se olviden de comentar la parte que más les gustó Si quieren más videos así Y les deseo una muy lindas navidades Estén con su familia Pásenla muy lindo No tomen sidra de niños Si toman sidra de niños Vayan a ver el short sobre la sidra de niños Este le traje a la chiquitina, ¿eh? Para mí Yo ya soy grande ¿Qué es eso? ¿Qué le compraste? No, no tienes Un jugo pedorro Bueno, familia Vamos a hacer un friendio, familia Que ni nada más Ya sé lo que pasa Lo que pasa, mamita Es que vos querés un poco Pero esto No se comparte ¡Hoo, ho, ho! ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Me cago en panzanita Papá, no, no, en serio No me cague No sea un viejo garbudo Quiero montancilla Pero me te pusiste Me cague No me cague Que me voy a estar esperando ¿Qué pasó? Yo fui a una dormida ¿Dónde está la gente? La fiesta La fiesta de Navidad ¿Dónde está? Este video lo estás viendo después de Navidad Contame cómo la pasaste También contame Vos ¿Qué le pediste a papá Noel? Y después volvió este video Y decime si papá Noel te lo trajo Creo que este es el peor gorro que vi en mi vida Me lo compré Pero como que me queda en punta Y por eso me lo compré O sea, creo que eso es lo que me da risa Ah, bueno Así quedaba mejor Bueno Así queda bien Así que nada gente Si les gustó No olviden de compartirlo De comentar Que parte les gustó Como ya dije Y algo muy importante Pasar una linda Navidad Gracias gente Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!